Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Equilibrio y Cinética para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy continuaremos planteando problemas de equilibrio físico y en especial encontrando presiones de burbuja y presiones de vapor para ahora una mezcla ternaria. Ok, así que también veremos cómo es el procedimiento para encontrar temperatura de rocío y temperatura de burbuja. En ese caso, las temperaturas no es un problema analítico, digamos, no tiene solución directa con las ecuaciones que planteamos, sino que necesitamos resolverlo mediante lo que llamamos un método numérico, es decir, proponer una solución, una solución de temperatura de burbuja o de rocío y con esa temperatura que estamos proponiendo, ver si cuadran los datos que nos dan, si no necesitamos volver a proponer otra temperatura. Ok, en este caso, la metodología que vamos a ver se llama de Newton-Raphson, solamente vamos a poder abordar el resultado, pero si quieren verificar ustedes cómo se lleva a cabo un método numérico de Newton-Raphson, pues adelante. Bien. En nuestros problemas equilibrio líquido-vapor nos están ayudando para aplicar la regla de las fases de Gibbs, donde nos indica que tenemos dos grados de libertad en este tipo de problemas y la sesión pasada nos abocamos a resolver presiones de burbuja y presiones de rocío para una mezcla binaria, un sistema octano y hexano. Hoy vamos a hacer un ejercicio no con dos componentes, sino con tres componentes y para ello vamos a ocupar, como en la sesión pasada, las constantes de Antoine para encontrar las presiones de vapor. Ok, bien. Así, en nuestras aproximaciones, recuerden que estamos usando al gas ideal y a la disolución ideal, es decir, las fugacidades están en función de la fracción mol del vapor y de la presión total del sistema, en el caso del vapor, y para el líquido la fugacidad es igual a la presión de vapor de ese compuesto por la fracción mol del líquido. Ok, cuando estamos en el equilibrio, podemos plantear la igualdad de fugacidades, es decir, se equilibran la tendencia de las moléculas en la fase gaseosa a incorporarse al líquido, se iguala con la tendencia de las moléculas de líquido a escapar hacia la fase gas. Así que esta es nuestra ecuación de trabajo, la que estamos empleando, la ley de Raoult, que es una ley de tipo ideal, que es para bajas presiones y sustancias con interacciones similares. Así que cuando tenemos el problema de la presión de burbuja, es decir, que aparece esta primer burbuja de vapor dentro del líquido, tenemos el dato de a qué temperatura aparece y qué composición en el líquido tenemos, pero necesitamos saber qué presión hay dentro de esa burbuja de vapor y qué composición tiene. Ok. Bien, para ello nos fuimos a plantear la ley de Raoult para los dos componentes que tenemos aquí, sumamos las dos ecuaciones que tenemos en juego y encontramos que la presión total del sistema es igual a esta regla de mezclado, la regla de mezclado ideal o tipo Raoult, la cual pretende decirnos una propiedad del sistema, que es la presión, la pretende describir solamente a partir de propiedades de los compuestos puros. Ok, aquí entonces no estamos tomando en cuenta cómo se comportan cuando están juntos, estamos asumiendo que se comportan de la misma manera si estuvieran solos que cuando están en mezcla. Ok, por esto es un sistema idealizado y les comentaba que este tipo de regla de mezclado la pueden usar para otras propiedades, no sólo una presión, como en este caso, también podrían usarla para estimar, tratar de encontrar un volumen molar a partir de los volúmenes molares de las sustancias puras. La tensión superficial de una mezcla también y algunas otras más, pero son reglas de mezclado que pretenden decirnos algo del sistema, describir todo el sistema a partir de las sustancias puras. Bien, en nuestro caso, presión de burbuja nos requiere encontrar las presiones de vapor de ambos compuestos. Bien, recuerden que la presión de vapor es la tendencia, básicamente, así como la fugacidad, aquí nos está hablando, la presión de vapor es la presión que tiene una superficie de líquido cuando está expuesta, ¿no?, a la, a una superficie, a un contacto con su propio vapor, ¿ok?, por ejemplo, un charco de agua tiene cierta presión de vapor que va aumentando con la temperatura, ¿ok?, es decir, ese charco va a terminar evaporándose, ¿no?, por la presión de vapor y se incorpora a la fase de vapor. Bien, de la ley de Raúl que está en este recuadro, podemos ver que despejamos, ¿no?, directamente estos problemas son nada más despejar las variables que necesitamos, en este caso la fracción mol de esta primera burbuja es igual al producto presión de vapor por la fracción mol entre la presión total. Sustituyendo la presión del sistema en función de las presiones de vapor en esta ecuación, es lo que estuvimos encontrando, ¿no?, las clases pasadas. En el caso de presión de rocío tenemos un mar de vapor y aparece una primera gota de líquido con cierta composición. queremos saber a qué presión aparece esa primera gota de líquido y qué composición tiene. Aplicamos entonces, ahora despejamos la fracción mol de líquido, que es la incógnita, para ambos sustancias en contacto y la sumamos, ¿ok?, y entonces la presión total es igual al inverso de esta suma de cocientes de nuestros dos datos que podemos estimar. Como tenemos la temperatura, podemos conocer las presiones de vapor. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio con otro sistema, es parecido. Les voy a compartir entonces ese ejercicio para que lo vayamos resolviendo, ¿ok? Muy bien, aquí está. Tenemos entonces, en este caso, una mezcla ternaria, tres hidrocarburos de la zona media de la refinación del petróleo. Tenemos entonces, tres hidrocarburos que a temperatura ambiente son líquidos, el hexano, ciclohexano y el eneptano, son líquidos volátiles, es decir, si destapamos el contenedor donde estén guardados, vamos a detectar de inmediato su presencia. Tenemos una mezcla entonces, la cual identificamos como el compuesto uno al hexano, el compuesto dos al ciclohexano y el compuesto tres al eneeptano. ¿En qué proporción están? El hexano está en cero punto tres de fracción mol, el ciclohexano está en cero punto cuatro en fracción mol y por por lo tanto, x tres, es decir, la fracción mol de leptano es cero punto tres. Así que vamos a calcular las presiones de burbuja y de rocío a una temperatura de cuarenta grados celsius. ¿Ok? Vamos a emplear de nuevo la ecuación de Antoine, que nos dice que el logaritmo, vean que en este caso es logaritmo natural. En nuestro ejemplo pasado teníamos logaritmo base diez. En este ejemplo, la ecuación de Antoine es logaritmo natural, es decir, que para despejarlo, el inverso del logaritmo natural es la exponencial, ¿no? Entonces, con nuestras constantes, A, B y C, y a la temperatura que debe estar en Kelvin, una vez que resolvamos esta parte derecha de la ecuación, lo elevamos a el número E, ¿de acuerdo? Y con eso obtenemos la presión de vapor. Vean acá abajo, tenemos las constantes, ¿Ok? Para cada uno de los compuestos, A, B y C, para hexano, ciclohexano y heptano. ¿Ok? Están, por ejemplo, los parámetros de A están en el orden de nueve punto algo, nueve punto veintiuno, nueve punto catorce, nueve punto veintisiete, y vamos a usar todos los números que están en la tabla. Para B estamos en el orden de dos mil seiscientos, dos mil setecientos, dos mil novecientos, y para C, menos cuarenta y ocho, menos cincuenta y menos cincuenta y seis. Así que, les vamos a, vamos a dar un par de minutos para que encontremos las presiones de vapor a cuarenta grados Celsius para cada una de estas sustancias. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda de lo que vamos a hacer? Encontrar estas tres presiones de vapor. No, pero. Va que va. Bien, entonces, son, en cuatro minutos vemos cómo vamos. Si quieren ir apuntando en el chat, o decirme con su micrófono, cuál es la presión que van encontrando, y ahorita lo resolvemos. Muy bien. Estamos ya teniendo algunas respuestas. Niali nos dice, presión de vapor del hexano, cero punto treinta y siete, dos seis, por ejemplo, ciclohexano cero punto veinticuatro seis dos, y heptano cero punto doce tres tres bares. ¿Ok? Yeshua, en este mismo tenor, nos dice esas mismas, ese mismo resultado. ¿Ok? Así que, es correcto lo que tenemos en el chat, a partir de estas constantes, y ahora, la ecuación de Antoine estaba en forma de logaritmo natural, ¿no? De logaritmo base diez. Por ello, si recuerdan, las constantes que usamos para el hexano, en la sesión pasada, eran un poco distintas, ¿no? Por eso, porque el logaritmo está en base exponencial. Bien. Ahora, con estas presiones de vapor, y sabiendo que la fracción mol del es del compuesto uno, que es hexano, está en cero punto tres, la fracción mol del ciclohexano, cero punto cuatro, y la fracción mol del heptano, podemos calcular la presión total del sistema. ¿Ok? Así que, simplemente vamos a hacer esa suma de productos, x uno por presión de vapor de uno, más x dos por presión de vapor de dos, y x tres por presión de vapor del del compuesto tres, y qué presión obtienen. Esta presión va a estar en bar también, y vean que no puede ser mayor que la mayor de las presiones de vapor. ¿Ok? Tiene que ser menor que cero punto treinta y siete. No podríamos tener una presión de vapor, una presión total mayor que una de las presiones. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué presión de burbuja obtienen para esta mezcla de tres compuestos? O tienen problemas en el cálculo. Profesor, disculpe, a mí no me quedó muy claro qué tenemos que hacer ahorita. Ah, ok. Con la ecuación de la regla de mezclado, que es el producto, aquí le voy a poner, presión igual a presión de vapor de uno por fracción mol de uno, más presión de vapor de dos por x2, estoy escribiendo en el chat, en un momento aparece, presión de vapor de tres por x3. Esa es, recuerdo a la regla de mezclado que estamos usando, una regla de mezclado ideal. Podemos calcular, ya que tenemos las tres presiones de vapor, del hexano, ciclohexano y heptano y conocemos x1 que es 0.3 x2 que es 0.4 y x3 0.3 podemos calcular entonces la presión de burbuja, ok, es el cálculo que nos falta. Ok, ok, bueno, Daniel nos dice que obtiene una presión de burbuja de 0.472 bares, ok, es correcto, así que simplemente es multiplicar, ¿no?, cada presión de vapor por la fracción mol de la mezcla. Ok, entonces esa es la presión de burbuja. Ahora nos falta encontrar la composición de esa primer burbuja. En ese caso, vean aquí, tenemos la ecuación en la parte de abajo de la pantalla, la presión es la suma de estos productos y nos falta encontrar la composición de esa burbuja. Ok, entonces vamos a nuestra ecuación que relaciona a las fracciones mol del vapor, es decir, lo voy a escribir aquí en el pizarróncito, la ecuación para encontrar las fracciones mol en el vapor. ahora necesitamos encontrar las fracciones mol de cada uno de los componentes. Ok, por ejemplo, y1 ahora es igual a la presión de vapor de 1 por x1 entre presión de vapor de 1 por x1 más presión de vapor de 2 por x2, pero ahora tenemos a la tercera, al tercer componente que es x3. Ahora, obviamente todo este denominador ya sabemos cuánto es. de acuerdo, esto es igual a presión de vapor de 1 para el primer compuesto por x1 entre la presión total del sistema que ya nos dijeron cuánto es, que es 0.247 bares. Entonces, para encontrar la composición de esta primera burbuja para cada fracción mol, y1 en este caso, multiplicamos presión de vapor de 1 por x1 entre presión total, para y2 es presión de vapor de 2 por x2 entre la presión total, y la última fracción mol la podemos calcular también así, presión de 3 por x3 presión de vapor y entre la presión total del sistema, ok, o simplemente podemos restar 1 menos y1 menos y2, ok, eso debe ser igual a y3, ¿de acuerdo? Así que estamos esperando entonces el cálculo de esta composición del vapor. ¿de acuerdo? el cálculo de esta es Gracias. 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 Muy bien. Daniel nos dice que la composición que encuentra es 0.45 para el hexano, 0.398 para el cicloxano, y por último, el heptano 0.1497. ¿Es correcto? Si ustedes quieren verificar, pero estos datos son la composición de la primera burbuja. ¿Ok? Bien. Ya vamos a la mitad. Solamente nos falta, entonces ya tenemos la presión de burbuja, 0.247 bares, y la composición de lo que existe en esa burbuja, que es mayoritariamente hexano. ¿Ok? Que es el compuesto más volátil. Bien, ahora vamos a calcular la presión de rocío. ¿Ok? La presión de rocío la calculamos con esta ecuación que ven aquí, esta, pero ahora, vamos a tomar la mezcla original, es decir, y1 es igual a 0.3, y2 es igual a 0.4, y y3 es igual a 0.3. ¿Ok? Esa es la mezcla original del vapor, y ahora queremos conocer la presión a la cual aparece esta gota. ¿Ok? Así que aquí en esta ecuación, sustituimos 0.3 entre la presión de vapor del hexano, que ya tenemos, más 0.4 entre la presión de vapor del ciclohexano, más 0.3 entre la presión del vapor del heptano, y eso al inverso, ¿no? 1 entre esta suma. ¿Ok? Ok. 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 Bien, Yeshua nos dice que encuentra una presión de vapor, una vez sustituyendo estos valores, que estoy aquí escribiendo muy lentamente, encuentra que la presión de rocío es de 0.2056 pares. Ok. Lo cual es correcto. Entonces, una vez que tenemos la presión de rocío, podemos calcular la composición de esa primer gota de líquido. ¿Ok? Entonces vamos a calcular esas composiciones. Esa composición, por ejemplo, es presión de rocío, que ya la tenemos, por Y1, que es 0.3, entre presión de vapor de 1. Y con eso obtendríamos la primer fracción mol del sistema. Para la presión, para la fracción mol del compuesto 2, es la presión de rocío, que ya tenemos, que es 0.2056, por Y2, que es 0.4, entre la presión de vapor del compuesto 2. Y X3, podemos calcularlo con sus propios valores, o simplemente restar 1 menos X1 menos X2, y eso nos va a dar la fracción mol de el compuesto 3, que es el leptano. ¿Ok? 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 Muy bien. Yeshua nos dice que la gota que aparece tiene una composición de 0.16, 55, y MX2, 0.3340, y X3, 0.5002, 0.5002. 0.5002. ¿Ok? Estos datos son correctos. Esta es la composición de la primer gota que aparece a la presión de rocío de este vapor. ¿Ok? Bien, así como hicimos ya en la clase pasada una mezcla binaria, en esta sesión en esta sesión hicimos mezclas ternarias, esta misma ecuación les permite encontrar en una mezcla multicomponente de 4, de 7, de 10 compuestos, las presiones de vapor y de rocío y las composiciones de esa burbuja y de esa en primer gota. ¿Ok? ¿Cómo se puede mejorar el proceso asumiendo o considerando la presencia en esta ecuación de Raúl? Tendríamos que incorporar coeficientes de fugacidad en caso de que estos resultados no comulguen con el experimento se incorporan coeficientes de fugacidad que son números se aproximan a 1 pueden ser 0.8 0.7 1.10 1.50 dependiendo de que tan alejado está el sistema de la idealidad es decir se introduce ese número para forzar al modelo a que refleje el experimento esos son los coeficientes de fugacidad así explicados muy sencillamente ¿Ok? Ahora ya tenemos las presiones vean que es muy sencillo simplemente conociendo nuestros datos podemos encontrar las presiones de vapor sustituir las fracciones mol de la mezcla y encontramos directamente despejando las fracciones mol ya sea en rocío del líquido o en burbuja del vapor ¿Ok? Ahora vamos a hablar sobre las temperaturas ¿Ok? entonces me voy a ir al pizarrón para escribir la metodología que vamos a seguir cuando nos enfrentemos a que no tenemos la temperatura ¿Ok? no tenemos ese dato sino que tenemos la presión ¿Ok? en ese caso el manómetro sí sirve y tenemos que encontrar temperaturas ¿Ok? Así que voy a compartirles ¿Ok? Bien entonces esto se llama temperatura de burbuja ¿Ok? ¿Ok? es decir tenemos nuestros datos a la presión y la composición del líquido ¿Ok? X y tantos compuestos como tengamos son x y y la incógnita es la temperatura y las composiciones de esa primera burbuja la ecuación de nuevo es la igualdad de fugacidades o ley de Raúl ¿Ok? Es decir el producto presión total por fracción mol del vapor es igual a la presión del vapor de el compuesto y por la fracción mol de y ¿Ok? Aquí que en esta ecuación también la podemos escribir como hemos visto ya que la suma de las fracciones mol de y es 1 cuando sumamos para todos los componentes podemos escribirlo de esta forma como la suma desde i igual a 1 hasta los números de componente que tengamos la presión es lo que acabamos de hacer es la suma de las presiones de vapor multiplicados cada una por su fracción mol es lo que acabamos de hacer que lo hicimos la sesión pasada para dos componentes hoy para tres es esta ecuación esta suma en esta ecuación se tiene una sola incógnita que es la temperatura ok porque la presión de vapor es función de la temperatura ok es función de la temperatura así que no la no la conocemos no podemos encontrar la presión de vapor que cumple con esta presión total del sistema porque no sabemos la temperatura ok entonces como no podemos despejar la temperatura de esta ecuación vamos a tener que hacer un proceso iterativo ok bien entonces lo primero que tenemos que hacer es suponer la temperatura ok le vamos a asignar un valor aleatorio para irnos al segundo paso que es con esa suposición de la temperatura calcular las presiones de vapor de los compuestos ok después con esta suposición vamos al paso 3 que es calcular con esas presiones de vapor una presión que le vamos a llamar calculada ok que es igual a pues nuestra suma ¿no? lo que acabamos de hacer con cada compuesto ok con esta presión de vapor en la temperatura que estamos asumiendo que va a suceder el proceso lo multiplicamos cada una por su fracción mol y encontramos una presión que llamamos calculada ¿no? nuestro suposición de la temperatura nos lleva a que proponemos esta presión ok alguna duda hasta aquí estamos haciendo un proceso iterativo para encontrar una temperatura de burbuja como no conocemos las presiones de vapor porque son función de la temperatura las estamos suponiendo ok si pero bien voy a cambiar de diapositiva para pasar al paso cuatro ¿no? t de burbuja el paso cuatro de nuestro proceso iterativo es calcular un error ¿entre quién? entre la presión calculada y la presión del sistema que si la conocemos entonces calculamos el error que nos va a decir qué tan lejos está nuestra presión calculada de la realidad del dato que si tenemos hay muchas maneras de proponer funciones error ok pero esta nos va vamos a usar esta vamos a definir la función error esta e igual a el logaritmo natural de este cociente la presión calculada entre la presión que si tenemos ok entonces cuando sean iguales pues el error va a ser cero ok entonces el paso cinco es si nuestro error es aquí viene el truco suficientemente pequeño ok la temperatura supuesta es correcta es decir si la temperatura que asumimos calculando las presiones de vapor se acerca mucho a la presión que tenemos de dato ya terminamos ok pero ustedes pueden ver que va a ser muy raro que en la primera iteración podamos encontrar el valor correcto así que este punto cinco no se va a cumplir a la primera ok así que vamos al punto seis el punto seis es modificar la temperatura y la vamos a modificar incrementando a la temperatura supuesta ok y entonces le vamos a llamar a una nueva variable temperatura prima una nueva temperatura que es la temperatura que suponíamos que era la correcta pero no lo fue y le vamos a aumentar un incremento ok ese delta t pueden ser diez kelvin cinco kelvin un kelvin dos kelvin para que a partir de la temperatura que ya teníamos le sumamos algo y volvemos a con esta nueva temperatura t prima volvemos a encontrar el error ok entonces con esta nueva temperatura t prima vamos a tener un error que le vamos a llamar e prima que se define igual que el otro error presión calculada entre presión ok esta presión calculada también es prima porque la obtuvimos con temperatura prima de acuerdo así que tenemos dos errores el primero e y el segundo que ya modificamos la temperatura e prima ok ahora es aquí donde ustedes me van a tener que creer pero le voy a cambiar la diapositiva entonces este método se llama de Newton Raphson si quieren buscarlo pero aquí vamos a usar simplemente la ecuación que nos sirve para nuestros fines ok en el método de Newton Raphson usamos estas variables que creamos e el error el error prima la temperatura que teníamos y la temperatura que asumimos ok entonces la temperatura una vez que tenemos los dos errores lo que hace el método de Newton Raphson es que nos orienta para decirnos hacia dónde está la respuesta ok hacia dónde está la temperatura mi suposición inicial fue muy baja es más alta ok así que el método Newton Raphson nos lleva a el paso ocho que es encontrar la temperatura nueva ok ya no vamos a estar tan perdidos proponiendo temperaturas ok esta es la temperatura donde sí estábamos muy perdidos la primera suposición y esto va a ser multiplicado por la temperatura que incrementamos en cierto delta T que puede ser un Kelvin o 10 Kelvin y después restamos los dos errores ok y después esto se divide entre T la temperatura inicial restamos de nuevo más delta T no el incremento por el error prima ok esta es la temperatura nueva ok a partir de nuestra suposición inicial y de cómo se comportó el problema es decir los valores de E prima el método Newton-Raphson nos dice cuál es la temperatura nueva vean que esto en lo que está entre paréntesis si lo revisan es una especie de derivada ok pero bueno lo que nos vamos a enfocar es en esta ecuación temperatura nueva nos dice hacia dónde nos vamos ok entonces el punto 9 es usar la temperatura nueva para calcular las presiones de vapor de I y calcular la presión calculada ok y después calcular en el punto una vez calculada la presión podemos calcular otra vez el error ok y por eso es iterativo si el error no es suficientemente pequeño tenemos que volver a incrementar la temperatura y y volver a encontrar una temperatura nueva ok y por último ya con si el error es suficientemente pequeño con la temperatura calcular la composición del vapor ok esto es temperatura de burbuja ok de burbuja ahora para temperatura de rocío es similar pero usamos las expresiones para encontrar en vez de el vapor encontrar la fracción molde líquido bueno le vamos a dejar hasta aquí en el próximo lunes les voy a mostrar un ejemplo de cómo se hace esto con varias iteraciones y ustedes se vayan acostumbrando al uso de métodos numéricos ok nuestros problemas no siempre tienen una resolución analítica como vimos en el caso de las presiones sino que pues lo tenemos que resolver así que a fuerzas ¿no? entonces la matemática nos da herramientas para poder resolver problemas que no son analíticos que la solución no es despejar ok sino que tenemos que asumir cuál es la respuesta compararlo con los datos que sí tenemos y entonces con algún método numérico modificarlo y hacer una nueva suposición ok vean que esto es poco probable que se haga a mano ¿no? imagínense que tenemos que hacer 100 iteraciones que es muy posible entonces allí tendríamos que escribir un programa ¿no? para que esto lo haga automáticamente se puede hacer en Excel se puede hacer en Matemática en Matlab encontrar escribir este programa para que lo haga automáticamente ¿no? que esté haciendo las iteraciones solito y nos dé el programa hay lenguajes de programación como Python que es el como el más moderno para escribir este tipo de programas ¿no? que son muy necesarios en los simuladores vienen incorporadas estas soluciones para que la computadora el programa esté encontrando estos errores y al final nos dé la solución que necesitamos pero ustedes necesitan saber por cómo funcionan esos programas ¿de acuerdo? no solamente meter los datos sino saber cómo los está encontrando ¿por qué? para que puedan adaptarse cuando cambien las condiciones ¿ok? y no solamente no solamente Gracias por ver el video.